Hemos sabido sufrir esta noche, pero yo creo que para pasar un cuarto de final era normal. Yo creo que merecimos nosotros pasar de ronda, pero se sabía que había que sufrir. Yo creo que controlamos bien nuestro partido. Hemos sido muy solidarios y me alegro por todos los chicos.